En este mes de parranda Por última vez yo quiero En este mes de parranda Por última vez yo quiero Sacarle jugo a la vida Por si mañana me muero Sacarle jugo a la vida Por si mañana me muero Y si lo bueno no dudas Porque se muere o se va Entonces puede que sea La última Navidad Y si lo bueno no dudas Porque se muere o se va Entonces puede que sea La última Navidad Hacete pa' acá mi vida Gocemos este diciembre Hacete pa' acá mi vida Gocemos este diciembre Estamos en noche buena Y el tiempo se va y no vuelve Estamos en noche buena Y el tiempo se va y no vuelve Y si lo bueno no dudas Porque se muere o se va Entonces puede que sea La última Navidad Y si lo bueno no dudas Porque se muere o se va Entonces puede que sea La última Navidad Tomemos mucho agua ardiente Que ser borracho no importa Tomemos mucho agua ardiente Que ser borracho no importa Hay que gozar el presente Porque la vida es muy corta Hay que gozar el presente Porque la vida es muy corta Y si lo bueno no dura Porque se muere o se va Entonces puede que sea La última Navidad Y si lo bueno no dura Porque se muere o se va Entonces puede que sea La última Navidad Y si lo bueno no dura 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 Y si lo bueno Y si lo bueno no dura Y si lo bueno no dura